No, Sora, ¿por qué te detienes aquí? Es que... Sora, ¿qué haces aquí? Ah, espera ahí. Oigan, algo huele delicioso. ¿Qué? ¿Es para amar? Sí, es para amar. ¿Qué es? ¿Qué lo hiciste? No preguntes tanto. ¿No vas a entrar? A Sora le da pena y eso no le permite entrar. ¡Pillomón! Ve a verlo deprisa. Ya van a empezar. Sí. Ve, corre. Pero... Si no quieres ir, nosotros lo comeremos. Está bien. Ahora regreso. Llévale su regalo, Sora. ¡Tay! ¿Qué? Ya maduraste. ¡Qué tonto! ¡Ahora!